Dar media vuelta y todo cambia de forma y media vuelta más y todo se transforma Una adivinación si me toco la panza, una moraleja si me rasco la oreja En donde vivo se aparece un brujo, soy un pesca y cuando ha quedado Alzo los brazos y me pongo a bailar, salgo bien y todo vuelve a comenzar Caleidoscopios tengo en la cabeza, con remolinos de imaginación Y una canción que canta a un brillo silbando el escondido Un nuevo juego comenzó Impresionante el viento que están haciendo los chicos del primero y del segundo en la institución Llegamos acá, compartimos toda una tarde de juegos justamente para las presentaciones de la dinámica de calidoscopio En la escuela 527, con la presencia de los chicos de nivel inicial y el protagonismo absoluto de los chicos del séptimo Que comandan justamente los intereses en particular de este programa A partir de esos intereses fuimos, salimos a elegido público Dialogamos con diferentes referentes de la zona en lo que hacen los servicios públicos Llámese municipalidad y bomberos inclusive Y ellos justamente a través de su testimonio nos dan cuenta de los intereses de los chicos Un programa muy particular en la escuela 527 Con mucho viento de este paracaídas Seguimos, vamos Hoy en Calidoscopio te presentamos un programa realmente increíble Junto a los protagonistas, alumnos de séptimo grado de la escuela 527 Trabajamos bajo los intereses de ellos Hicieron testimonio, se convirtieron en periodistas Recorrieron el barrio Y hoy, acá en Calidoscopio, te lo mostramos Sí, protagonistas absolutos, alumnos de séptimo grado de la escuela 527 En Calidoscopio No te lo podés perder ¡Mirá! Seguimos con más propuestas de Calidoscopio Con mucho más viento Un viento realmente que nos está despeinando Y dando un tantito de frío Para presentar la dinámica de la propuesta de Don Rodolfo Acá, un bellísimo lugar al que se pueden llegar a ir los chicos Allá en el marco de Santa Ana Al pie del Cerro Santa Ana Se presenta este mágico lugar Don Rodolfo, ¡Mirá! No estamos en lo mismo Seguí tu propio ritmo Son tantos los caminos Yo con vos, no Entre los dos No hay nada que ver No hay nada que ver Desde Verdaagua Estamos presentando la oferta del Complejo Don Rodolfo para la temporada 2019 Muchas escuelas han recibido nuestra propuesta educativa Las que no lo han recibido serán visitadas en pocos días Nosotros como siempre ofrecemos en el Complejo Diferentes actividades Y anexamos zona de influencia del Complejo Don Rodolfo Siempre desde el punto de vista educativo Tratamos de cubrir los contenidos que el docente nos pide Y eso es muy importante porque estamos recibiendo niños de diferentes cursos Tenemos jornadas completas, de media jornada Y campamentos educativos de dos noches y tres días O de dos días y una noche Quiero contarles que pasan muchísimos niños en el transcurso de la temporada Que el fuerte de Don Rodolfo comienza a partir de junio Contar con esa seguridad de los juegos y por el mantenimiento que hacemos Es lo que nos da tranquilidad para seguir recibiendo año a año La cantidad de chicos que ingresan Para contactarse con nosotros lo pueden hacer a través de la agencia Verdaagua Cuyo teléfono es 4433707 Por el Facebook de Complejo Don Rodolfo o de Verdaagua También al correo electrónico turismoverdagua.gmail.com Soy Silvia Ferreira, directora de la escuela número 527 Está ubicado en el barrio Villa Dolores La escuela cuenta con una matrícula de 320 alumnos Turno mañana y tarde La escuela ofrece una educación integral Los docentes, colegas están muy comprometidos en su trabajo Ponemos énfasis en el cuidado del medio ambiente En la educación en valores La escuela pertenece al circuito número 3 De la licenciada señora Catalina Jure Que trabajamos en red con otras instituciones Y trabajamos con un proyecto general Que se llama Educar para crecer en un ambiente sano Creciendo y creando la diversidad Son proyectos que realizan los docentes junto con los alumnos Para trabajar el reciclado Y cuidando el medio ambiente Y también en el cuidado y protección de los animales Esos son básicamente los proyectos que se trabajan en la escuela A nivel general Desde la dirección queremos agradecer a todos los padres Porque están muy comprometidos en los proyectos que elaboramos en la escuela También a la delegación municipal Que colabora con la limpieza Siempre en todo lo que necesitamos Los bomberos voluntarios de Villa Dolores Y el vivero municipal Que ha donado plantas para nuestro jardín de la institución Muchas gracias a todos y a ustedes por venir ¡Oyelo! Brindemos por la vida Porque la vida nos lo da ¡Ey! ¡Ey! La tecnología pretende reemplazarnos en nuestros trabajos Es hora de reinventarse Dicen que muchos trabajos y oficios Un día desaparecerán Pero a nosotros nada nos da miedo Porque nacimos acá ¡Nos va a inventar! La impresora 3D se va a trabar ¡Nos va a inventar! Este robot también se caerá ¡Nos va a inventar! El brazo arquitecto lo va a parar ¡Nos va a inventar! La mancota virtual se escapará ¡Nos va a inventar! Y estos artefatos vamos a arreglar ¡Nos va a inventar! 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 Para los trabajos de hoy y los del futuro también Nuevo Renault Kangoo ¡Nos va a inventar! 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 Gracias.